Han terminado los libres 2 del gran premio de la Emilia Rovaña y me gustaría decir que tenemos conclusiones claras y que tenemos buenas noticias sobre Aston Martin pero la realidad es que, conclusiones claras Buenas noticias sobre Aston Martin Hay que ver también que es lo que pasa Bien, pero no tan bien A ver Primer titular que podemos dar y ahora empezamos a entrar en detalles ¿Cuál es el equipo más rápido después de este viernes? ¿Maclaren? Creemos que sí Quizá igualado con Ferrari Red Bull un paso atrás al menos por sensaciones y por tiempos Verstappen en libres 1 se ha salido dos veces de pista y luego los tiempos no han sido espectaculares en la tanda larga Y seguía quejándose del coche Y se seguía quejando del coche Mercedes se ha intentado colar más o menos ahí pero no estarán en esa lucha La libretita dice otra cosa Y la libretita lo que dice es que a priori con estos datos de tanda larga de momento no hay que tener demasiadas esperanzas en Aston Martin este fin de semana Y a partir de ahí analizamos Sí Esos son los titulares Ahí tenemos unos primeros datos Vale Pero A ver Análisis rápido En el caso de Norris Neumático medio Muy estable en los 20 Va Va alternando ¿No? Vuelta en el 20 alto Pero luego vuelve al 20 medio Luego pues eso 20 alto 20 medio 20 alto 20 medio Al final hace una vuelta más lenta Y se acabó Leclerc Vueltas Menos vueltas Para empezar Y más inestable Sí Hace un 21 Empieza con 20 alto Sube el 21 20 muy bajo 20 muy bajo 20 medio 20 medio 20 medio 21 alto 23 E incluso yo creo que por ahí Falta alguna vuelta lenta Sí Que ha intercalado Con lo cual No podemos tomar De una forma Taxativa Lo que estamos viendo En esa tanda de Leclerc En cualquier caso Y en mi opinión Es un poco peor Que la de Norris Aun considerando Que la de Norris No tuvo vueltas intermedias lentas Y la de Leclerc sí Claro A ver Si te parece Lo que podemos hacer es Ver una comparativa directa De cómo han sido esas vueltas Entonces tenemos aquí Toda la tanda Que ha hecho Leclerc Y que ha hecho Norris Durante esta sesión de entrenamientos Espera Voy a poner esta escena Que lo vamos a ver mejor Aquí están las tandas Con el neumático medio Estamos viendo Que los tiempos de Norris 20 20 20 20 Leclerc Es un poquito más inestable Aquí de repente Leclerc se marca Una vuelta terrible El 23 Que hemos apuntado también nosotros Lo que pasa es que Si te fijas aquí Tienes más vueltas de Leclerc En tiempo más rápido Que hablando Norris Sí Hay una fase ahí De 3 De 4 vueltas Que está por debajo Pero Cuál es la diferencia para mí Que Norris Venía de hacer más vueltas Ha hecho una tanda De 13 vueltas Aquí están los datos Consistentemente En 20 20 20 20 Y luego ya a partir de la vuelta 12 Si que entra en ese cliff Quizá Probablemente En el que cae a 21 Hace 2 21 Pero fíjate La tanda se inicia Con un 27 La tanda se termina Con un 28 11 vueltas después Y lo vemos aquí en la gráfica Y lo vemos aquí en la gráfica Es una tanda Realmente estable Yo si quisiera Tener una tanda De aquí Y que fuera la mía Cogería la de Norris Incluso aunque Leclerc Haya demostrado Más potencial del neumático O sea Podríamos sacar incluso Una media Y diríamos Leclerc ha sido Más rápido que Norris Pero Norris Ha sido más consistente Y eso es lo importante Entonces la sensación Es que Nos quedan primero Dudas por saber Cuánto puede hacer Ferrari En una tanda normal Porque de nuevo Me refiero a que La tanda de Leclerc Que estamos viéndolo aquí No es una tanda Regular 28-0 21-0 21 De un 21-0 Ha pasado a un 21 20-0 20-0 26 Luego aquí un 23 Que ha sido el tráfico Que ha tenido un poquito Con Checo Pérez 26 Y luego un 21-2 Para luego terminar Con un 23-8 Que ha sido una vuelta Bastante mala Pero claro Pasas de un 28 Y luego sobre todo De un 21-0 A una vuelta Un segundo más rápida Norris No ha tenido Esos momentos de refresco Vamos a decirlo así Del neumático Él ha estado Más consistentemente Con este Trabajando con este neumático medio En una variación muy baja Hay un punto en el que Vemos que Va bajando el tiempo De 27 a 25 Luego 28 26 23 25 28 29 28 Y luego ya los 21 Es mucho más estable Da la sensación De que es mucho más estable Entonces en ese sentido Yo estoy de acuerdo contigo La sensación es McLaren Quizá un pelín Más rápido Que lo que ha hecho Ferrari Teniendo en cuenta Que la tanda de Ferrari No ha sido una tanda normal No Exacto Por cierto Una cosa que hay que decir Importante Porque Me ha llegado la información Un poquito más tarde Carlos Que lo hemos visto como Ay no Mucho más lento Ese medio segundo Con Leclerc No he tenido una vuelta limpia Es decir No solo Era más lento Sino que Era una vuelta Que le ha salido mal Y no ha tenido Una segunda oportunidad Con lo cual Calma y sosiego No hay medio segundo Entre los Ferrari Claro Paréntesis Cierro paréntesis Ahí estamos hablando Obviamente de lo que va a pasar En tanda larga Estamos hablando de la carrera Y si os habéis fijado Todavía no hemos hablado de Red Bull Porque no ha sido buena La tanda de Verstappen No ha sido Ni buena ni representativa En primer lugar Las sensaciones Pésimas durante toda la jornada En Libres 2 Decía que estaba Con mejor equilibrio Y aún así Hemos visto un coche nervioso Cometiendo errores Y volvía a quejarse En algún momento De inconsistencia Con el agarre del tren delantero Libres 1 Ha hecho dos errores consecutivos En sus dos intentos De vuelta rápida Para la clasificación Con el neumático blando Y esta es la gráfica De la tanda de Verstappen Que de nuevo No hay que tomarla Como nada Porque han sido Lo tengo apuntado Ahora lo vemos Pero han sido cuatro registros Que no te dan No te dan No te dan Para sacar una conclusión Yo no puedo interpretarlo Lo siento Pero no puedo interpretarlo Estos son los tiempos 21-7 21-3 26-3 Porque ha tenido una salida En la ribacha Luego de repente 26 26 Y luego un 21-4 Y termina ahí No me sirve No No Entonces Eso es lo que nos genera Pensar ¿Dónde está Red Bull? A ver La lógica dice Que en la Fórmula 1 Siempre tienes que apostar Por Max Verstappen Sí Claro Pero también es verdad una cosa Ha fallado más que nunca Eso es Eso es nuevo Eso es Me gusta Y lo dice Andy McAllow Además en el chat Dice Nunca falla tanto Esa es la interpretación Pues tal cual Efectivamente Estamos de acuerdo Estamos alineados Entonces En ese sentido Llegamos De nuevo A las tandas del domingo A la carrera Al momento de gestionar el neumático Diciendo Ferrari y McLaren A de huello Quizá McLaren Un pelín Por encima O al menos A mí me hace confiar más La consistencia de la tanda de McLaren Respecto a lo de Ferrari Incógnita Red Bull Quizá Red Bull sea el más rápido Pero no tengan esas consistencias Porque Verstappen No está tan cómodo Y eso significa Que pueden ser Un poquito más mortales Igual que pasó en Miami Y luego Tenemos que acabar de ver Dónde colocamos al resto de equipos No ha sido especialmente buena La tanda del medio Por ejemplo Con Luis Hamilton Si queréis os lo añado por aquí también Y lo vemos Pero Hamilton Ha estado Bueno de hecho Hamilton La mayoría del tiempo Ha estado con el neumático duro Así que ni siquiera Es una tanda comparativa Y sí que estáis diciendo muy bien Que Fernando Alonso Hoy ha estado lento Y efectivamente La tanda de Fernando Ha sido lenta Sumamos otra vez A la comparativa Que teníamos ahora Los tiempos de Fernando Alonso Y están claramente Por encima de los de Norris Por encima de los de Leclerc Y por encima de los de Verstappen Que es la peor tanda La buena noticia La única buena noticia Que vemos con Fernando Es que La tendencia Ha sido A bajar los tiempos A lo largo de la tanda Y no a incrementarlos Claro Como que tenía un poquito más Claro Esa es la lectura Yo creo que Nuestro Nuestro recopilatorio Está bien Y teníamos algún otro por ahí Que también nos pueda Sí, porque ahora quiero dar lecturas De otro neumático Que quizá puede ser la clave Pero para cerrar ya Con el neumático medio Lo que tú decías Cristóbal Es muy interesante De Fernando Empieza altísimo Empieza un segundo y pico Por detrás de los demás Eso es Pero vemos aquí Que estamos en 21 Todo el rato Y cuando el neumático Se enciende 21-5 21-3 21-5 21-3 21-4 2-1-21-2 Al final 21-2 21-2 Y luego 21-6 Y se va para el garaje ¿Qué significa esto? Tanda lenta Ok Pero tanda consistente Porque la intención De Fernando Es hacer una sola parada El domingo Y eso requiere Un neumático que dure Un medio que dure Y confían bastante En el duro también Aunque no lo han probado Creen que les va a ir bien Esa es la clave Acabas de dar la clave Porque entonces Si tenemos esa interpretación Volvemos a esta tabla Y ahora vemos las cosas De forma diferente Porque fijaos Que los McLaren Y los Ferrari O Leclerc y Norris Están rodando en ventes ¿Ok? Casi un segundo Más rápido que Fernando Alonso Vale Fernando está en 21 Pero lo que ha dicho Pedro Martínez de la Rosa Es que lo que quiere hacer Aston Martin Al menos con Alonso Es intentar ir a una parada El domingo Si de repente Alonso está intentando Ir a una parada Y Norris y Leclerc Están rodando en tiempos Creemos Que te obligarían A ir a dos paradas La película cambia Si Y decía No, pero es que está un segundo Bueno, es que no siempre Ha estado un segundo Ni siquiera Del 26 Al 21-2 Hay seis décimas No un segundo Bueno, no soy tan negativo En ese sentido Y recordemos Esta tarde Va a trabajarse Y mucho En el coche Claro Las piezas Se han montado Por primera vez Este 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 día De libres En Imola Claro Ahí lo único que Si yo tuviera que elegir Elegiría tener La tanda de la gente Que estaba en 20s No la tanda de la gente Que estaba en 21s Y no sé cuánto Por dejarte un poco de tiempo Te vale la pena En el caso de Aston Martin Para intentar ahorrar Una parada o no Pero ya digo Quizá Esas palabras De Pedro Martínez de la Rosa Lo que nos pueden reflejar Es que el trabajo de Aston Martin Ha sido un poco diferente Como han enfrentado la tanda Ha sido un poco diferente Respecto a lo que ha estado Haciendo Norris Y lo que ha estado Haciendo Leclerc No queremos engañar a nadie No está Aston Martin Para luchar por la victoria Ni muchísimo menos No están para luchar con Ferrari Y no están para luchar Con McLaren A priori Y no sé si van a estar Para luchar tampoco Contra Mercedes Pero vamos a intentar Buscar esa interpretación De esa lentitud Han sido más rápidos Por ejemplo Que Yuki Sunoda Que está tercero Si lo veis en la tabla final De Libres 2 Y Yuki Sunoda Sin embargo O sea el tiempo de Sunoda Veis lo que ha hecho A una vuelta Ha sido de un minuto 16-2 Son tres décimas Casi cuatro Respecto a Leclerc Pero en tanda larga Por ejemplo Sunoda estaba en 20 Ha empezado la tanda En 21 medios Y acababa en 22 altos O sea no está muy fuera Sunoda no está No está Y Mercedes cuidado Ahí quiero ver Lo que haga Mercedes No lo tengo No tengo clarísimo Que tenga una gran superioridad Sobre Fernando Ahí quiero ver Qué es lo que hace Qué es lo que hace Mercedes Mercedes Hamilton ha estado probando Con el duro poco tiempo Russell ha estado probando Con el duro un poquito más de tiempo Y hemos visto una circunstancia Muy interesante Y es que en el mismo momento de pista Ha salido Norris con el neumático medio Y ha salido Oscar Piastri Con el neumático duro Y hemos visto los tiempos Y ahí Cristóbal y yo Hemos empezado a pensar Oye ¿Y si? ¿Y si el duro es el neumático de carrera? Porque la comparativa de tiempos Os pongo la gráfica Y luego diseccionamos las vueltas Es esta de aquí Sí Para mí está bastante claro Que el duro es mejor Que el duro es mejor El duro Quiero decir A stint corto Claro que va a ser mejor el medio Pero Hacele 10 vueltas más al medio Y el blando si lo haces de 2 vueltas Exacto Pero métele 5 vueltas más No te digo ni 10 5 vueltas más al stint de Norris La tendencia está clara Eso es Y si miramos los tiempos Por ejemplo Los tiempos de Norris Vale 27 27 Luego termina en ese 29 28 21 Piastri Empieza en 29 También como Más o menos en los tiempos de Norris 22 29 27 21-0 Aquí se ha ido un poco Pero 25 24 Piastri acaba en 20 medios Su tanda con el duro Cuando Norris está ya subiendo A 20 altos Y luego acaba en 21 Y hay 2 vueltas de diferencia Entre los dos O sea Claramente yo creo Que el neumático duro Va a ser la mejor opción Para este fin de semana Y hay que ver Si con ese neumático duro McLaren Es también la referencia Es que el duro es el C3 Es que es un Es que es un blando De algunas carreras O el medio Claro Ese es el tema Porque tenemos Este fin de semana Neumático C3 C4 C5 La gama más blanda de Pirelli Entonces obviamente El neumático duro Es el neumático Ha sido el Prime El neumático elegido Por la mayoría de pilotos Durante el resto de grandes premios Y ahí la pregunta que tenemos es Comparemos por ejemplo Con Russell Con el Mercedes Que también ha salido Con el neumático duro Voy a quitar a Norris de aquí Voy a dejar a Piastri solamente Bueno Pues ya te dice Las cosas donde están ¿No? Daos cuentas Es mucho más rápido Oscar Aquí tiene una mala vuelta ¿Vale? Pero igualmente La línea va por arriba Y por arriba es más lento Ya está Entonces Sí Incluso con el neumático duro McLaren está fuerte Para mí Esa es la gran duda Que tenemos que resolver Y eso es lo que nos queda De cara al domingo ¿Podemos poner a Hamilton? Adelante Porque Hamilton Ha ido con el neumático medio Hamilton Es esta línea Es que ha hecho una cosa Tanda rarísima Hamilton Lo vamos a poner aquí Ha hecho una tanda rarísima Pero aún así Ha acabado ya más lento Que su compañero Sí Mira 21, 3, 29 21, 9 29, 21, 0 Aquí ya estamos cambiando 26 21, 5 También con el duro Iba con el duro también Sí Ha hecho el final duro Sí, sí 23 Sí, pero ha acabado un poquito más Un poquito más lento En algunos momentos No ha tenido una buena tanda Hamilton O sea que la mejor La mejor referencia de Mercedes Es la de Russell Y tampoco brilla Eso es Y entonces con todo eso Ahora la gente ¿Puede estar peleando Aston Martin con Mercedes? Yo Ahora digo sí Esa es la primera duda Que tenemos que resolver Segunda duda Que te pongo encima de la mesa ¿Crees que puede llegar Aston Martin al podio? ¿Cómo que al podio? Ni de cachondeo, ¿no? ¿Al podio de gran premio? Red Bull Mark Lahren Ferrari Eso ya son seis posiciones Betado No lo veo Rotundamente Y entonces ahora Hay que resolver Cómo está la tanda Lo siento, eh Pero No, pero a ver Es lo que hemos visto De momento con las tandas Que hemos visto Y con el trabajo Que ha hecho cada uno A ver si mañana En clasificación Hay una cosa diferente Veo mejor Si hablamos de españoles Veo mejor a Carlos Que a Fernando Porque el Ferrari Va mejor Y creo que hoy No hemos visto Al buen Carlos Creo que mañana Veremos mejores cosas Si hemos visto Al buen Leclerc Y Y a partir de ahí Ya es McLaren versus Ferrari Y Aston versus Mercedes En mi opinión Fíjate Y Red Bull Para mí es la verdadera incógnita ¿Dónde lo ponemos? Tremendo Que tengamos que decir Que la incógnita Es Red Bull Maravilloso Me resulta maravilloso No pensábamos decir esto En todo el año Y el 2025 tampoco Me parece Me parece Absolutamente maravilloso Son humanos De momento Parece que son humanos Y hoy hemos visto A Verstappen fallando Esa era la última pregunta Que quería hacer Para despedir ¿Quién es el favorito A la victoria? Por defecto Habría que ir con Max Por defecto Max Pero Leclerc Más que Norris Para Messi O sea ¿Crees que pueden encontrar Ese extra? O al menos Creo que Leclerc Puede tener el extra Vale Y estando todo tan cerca El piloto es el que te marca La diferencia Pues os digo una cosa Con esto hay un bizcocho Perdonadme Si es una faltada A Norris No, no, no Muchísimo a Norris No, no Pero creo que Leclerc En Italia Con el Ferrari renovado Puede ser uno de esos Días que se vuelve loco ¿No? Y saca La magia que tiene La magia que tiene Porque es un piloto que tiene magia Es un piloto mágico Es verdad Porque es un piloto짝